Vamos a decir amén en esta tarde Son los soldados de Cristo Pónganse de pie mis hermanos Aleluya ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos, 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 todos en esta tarde Somos soldados de la Con triunfo bajimos a luchar Con la espada de la fe Contra un mundo de maldad Ninguno frente nos atará Cristo nos capitán y hará ¡Tolón! En su nombre hay poder Para Satanás vencer El tenaz combate aquí Pronto cesará En la playa celestial Se descansará Se descansará Y todo que la lucha es fiel Siendo vencedor Siendo vencedor Y ganar y don Y recibirá De Cristo el Señor ¡Vamos, hermano trompetista! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vamos, ánimo, 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 ánimo! ¡Vamos con las palmas arriba! A ver, a ver, a ver ¿Cuántos soldados de Cristo hay? ¡Hay en esta, en esta! ¡Oh, su nombre! Gracias Señor amado, reciba toda la alabanza Jesús Somos soldados de la ley, con triunfo vamos a luchar Con la espada de la fe, contra un mundo de maldad Ninguno frente nos hará Cristo nos capitaneará En su nombre hay poder Para Satanás vencer El tenaz combate aquí Pronto cesará En la playa celestial Se descansará Se descansará Y todo lo que la lucha es fiel Siento vencedor Regalarnos Recibirá De Cristo El Señor Te alabamos mi Jesús Con toda mi alma Señor Aleluya Señor Olí contigo